Quería preguntarte si el método utilizado para despedir o sensantear a los trabajadores de Telam no es propio de una dictadura. No, no es parte de una dictadura. Bienvenida persona de bien o trabajador de Telam, quizá trabajas ahí y querés saber qué carajo pasa. Qué corno pasa ahí. Pero antes de empezar, déjame justamente ese comentario. Si no fuera por todo este lío, ¿conocías Telam? ¿Sabías de su existencia y de cómo funcionaba? Porque muchas instituciones que se están cerrando eran tan importantes, tan relevantes que el 90% de las personas ni sabía que existían. Entonces vuelvo a preguntar, ¿sabías de la existencia de Telam? Si has estado afín a los gobiernos kirchneristas seguro que sí, porque así como tenemos a una persona que se volvió de repente un empresario súper exitoso como Lázaro Báez cuando asume Néstor, también tenemos una agencia que para sorpresa de nadie fue creada en 1945 por Juan Domingo Perón y en 2003 cuando asume Néstor se transforma en una propaganda política permanente. Es una de las razones por las cuales se la quiere cerrar. Estamos hablando de entre 700 y 1.000 empleados manejada en varias ocasiones por la cámpora, lo cual es una buena señal. Si yo no la cámpora, algo podrido puede haber abajo. Contarles que se ha enviado un comunicado interno a todo el personal, eximiéndolos de prestar servicios por 7 días, con goce de sueldo por supuesto, mientras se avanza con el plan acerca del cierre de la agencia estatal. Estos empleados hoy al querer ir a trabajar, que deben ser los menos, se encontraron con que estaba todo vallado y dispensado. Es una especie de licencia hasta el lunes que viene. Si querés entrar a la página aparece en reconstrucción. Vamos a ver qué se hace en estos 7 días porque lisa y llanamente la idea es cerrarla de forma definitiva, aunque Adorni aclaró que van a ver los pasos legales y es necesario pasar por el Congreso y todo eso que es obviamente igual de relevante. Y lo que ocurre no es ni más ni menos que lo que el presidente cuando estaba en campaña había prometido. Todo esto ha traído cientos de reclamos, hasta los que no se presentaban a trabajar se han despertado de la siesta, pero hay un factor común. Todos hablan de censura, de ataque a la libertad de prensa. Pero nada tiene que ver ni con la libertad de expresión, ni con la libertad de prensa, ni con ninguna otra cuestión que vaya en contra de las bases democráticas. Telam amaneció vallada y su página web deshabilitada en un verdadero ataque a la libertad de expresión y el derecho a la información. Te sacan un derecho de cualquier cosa. Abrazamos a los trabajadores, la censura está muy lejos de la libertad. Pero ¿quién lo publica? La Garganta Poderosa, revista de cultura villera, brazo literario del movimiento La Poderosa. Suscribite a la versión digital, sin palabras. Florencia Amó. Así está la web de agencia Telam. ¿Qué tipo de censura sigue después? Florencia, periodista deportiva, además de publicar sobre agencia Telam, escribe para Página 12. Todo el círculo siempre cierra. Con los kirchneristas siempre te va a cerrar. Florencia, tenés un título, tenés una educación. No es obligatorio hacerlo bajo el ala del Estado. Porque dicen dictadura, libertad de prensa, nos quieren callar. Nadie, amigo mío, te impide que vayas a hacer tu trabajo en el sector privado financiado con dinero de tu bolsillo. ¿Y sabes qué? Como el 100% de los argentinos hacemos que no tenemos una posición, un cargo en el Estado. O sea, no te estamos pidiendo nada del otro mundo. Quería preguntarte si el método utilizado para despedir a los dos en Santiago, a los trabajadores de Telam, no es propio de una dictadura con un mail que llega a las 3 de la mañana, el cierre de una página web que no puede acceder a la información, y el bloqueo por Marte de la policía en un operativo de seguridad. Realmente, te dejo que lo califiques vos. Muchas gracias. No, no es parte de una dictadura. Solo en el 2023, Telam ha registrado pérdidas por más de 20.000 millones de pesos, que obviamente salen del bolsillo de los argentinos. ¿Y será posible que todo lo que hace el Estado genera pérdidas? ¿Cómo anda Correo Compras, Albertito? Correo Compras. ¿Se quiso poner a competir con Mercado Libre? ¿Y cómo vas a competir si ni sabíamos que existía, si no nos enterábamos ahora que, oh casualidad, también tiene pérdidas millonarias? Quizá para ellos no les está generando pérdidas, pero eso es tema para otro video. Si te gustó, con un like, comentario, suscripción, campanita, ayudas a que este video, el algoritmo entienda que lo tiene que recomendar a más personas, así que valoro un montón eso. Si te gustó, podés hacer eso y más personas llegan a esta información. Y obvio, te espero en los comentarios porque quiero saber qué opinás vos sobre el cierre de Telam. ¿Cierre sí? ¿Cierre no? ¿Qué hacemos con los empleados? ¿Qué buscan un trabajo? ¿Cómo hacemos todos? Todo eso lo vemos acá en la caja de comentarios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!